¿Alguien quiere hacer alguna voz con Aruto? ¿Algún diálogo? A ver, a ver amiga, ven, ven. Hola amiga, ven aquí. ¿Qué voz vas a hacer? Ay, ven aquí. ¿Quieres hacer la voz de Aruto? Akinata. ¿Cuál voz quiere que haga? ¡Kinata! Todos quieren que hagas Akinata. A ver, Akinata con Naruto. A ver, ¿qué le dice Akinata a Naruto? Si estuviera Akinata, ¿quién se le haga? Bueno, obviamente que está, pero ¿qué le dirían a Naruto? A ver. Hola, estoy muy nerviosa. Pero gracias. Hola, ¿cómo estás? Hola, alguien de Akinata. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Por qué? Te lo tengo muy nerviosa. Creo que hasta de lo que tú te estás haciendo. No, 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 eso es más cierto. No, es de yo, es de yo. Yo estoy nerviosa porque... Yo no estoy muy fácil. No me digan. Ay, Kinata, no te pongas nerviosa, amiga. A ver, ¿qué me quiero mucho estar ahora con estos cuadros? Ay, no sé. ¿Qué quieren hacer? Lo que pasa es que te ponen nerviosa porque están todos ellos, ¿verdad? Y me quieren invitar a algún otro lugar. ¿Eh? ¡Ay, no! ¿Tú tienes? Oigan, ¿verdad que me invite a algún lugar? ¡Sí! ¿Para que no se pongale al encima? ¡Sí! ¡Un lugar más privado, dice acá mi amigo! ¡Uy, me parece que al rato le me veas limitando, ¿verdad? ¡Ay, cómo te lo sé! ¡Parkerino, Polski, ¡sí te gusta! ¡Lengori! ¡Y brands, no difundirme! A ver, no te salen las palabras Dime, yo otra vez escuché algo que me querías decir A mí me lo dijeron por ahí ¿Qué me querías decir? A ver Pues yo, yo Quería decirte que 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 si tengo perdón No me has conseguido entrar A cualquier lugar, no sea A comer video Sí, claro, claro que sí Ay, me encanta la sopa, ¿no? Me invítame, me invítamela ¿Verdad que sí? Bueno, ahorita vengo, chaval Me voy con ella a comer Un aplauso Un aplauso Vamos Así que tú eres la sopa Me gustaría conocer Amables Ok, ok Yo soy Un chingado Y bueno, pues A mí me da mucho gusto Y quiero que sepas Que yo seré el mejor El mejor focague Delante de la Opa ¡Felera! Ok, querido hijo mío El día de hoy Creo que te has conocido Un gran Gran ninja Y espero Que algún día Sígueme de hacer un gran focague Como yo Su querido padre Me da mucha tristeza Que yo era mi padre Y me dan ganas Hasta De llorar ¿Te puedo Abrazar? ¿Cuándo sabe hablar? Claro, hijo mío Un aplauso Un aplauso A mi papá Por favor Un aplauso Un aplauso Gracias.